Hola que tal chicos, bienvenidos a un nuevo laboratorio del curso de RL7 en la gestión de crones Vamos a ver un mecanismo de seguridad que trae el sistema PowerDefault y es que son los mecanismos que se aplican para que ciertos usuarios si puedan crear crones y ciertos o algunos otros usuarios no puedan crear nada Entonces, los archivos que se usan para esto es este archivo Chrome.deni y Chrome.adom Este archivo por si solo no existe desde que el sistema ha sido instalado solo viene el archivo deni Estos dos archivos van a ser o van a aplicar un mecanismo de seguridad que le va a permitir al sistema prevenir cualquier cosa para que otro usuario pueda crear algo malicioso dentro del sistema Entonces, vean que este es el usuario Bob Bob tiene un Chrome que hace en videos pasados, les enseña a crear y pues Bob puede crear sus crones, ¿no? Entonces, yo voy a dar de alto a otro usuario que se llame user.ad se llame snow.noded Entonces, voy a ponerle un password rápidamente snow.noded sale 1, 2, 3 ese es el password Entonces, ahora lo que haré es lo siguiente Como el archivo Chrome este de acá este archivito Chrome.adom no existe, hay que crearlo pero el deni ya no será necesario porque sí existe, ¿sale? Pero antes de eso quiero mostrarles lo siguiente Entonces, recuerda el usuario se llama su-snow-noded Vean que este usuario puede ejecutar el comando de crontab menos e bueno, incluso el comando menos crontab menos l puede listar puede crear es abrir un el ejecutar el comando de Chrome y puede crear crones vean Ajá y simplemente pongo algo así y guardo y ahora guardo esto ya listo y ya veo que el usuario tiene un Chrome ¿sale? pero después de aplicar los mecanismos este usuario ya no debería de poder permitir crear crones ¿sale? Entonces, ¿cuál es esa forma de 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 prevenir eso? Pues simplemente voy a recuerda que con el comando crontab menos r eliminas ese Chrome entonces listo, ya no hay nada voy a venir por acá voy a crear ese archivo que se llama en un etc chrome.adom o sea ya lo he creado denny ya lo entonces para aplicar ese mecanismo simplemente voy a decir que envía en el etc chrome.denny voy a simplemente poner esta regla ¿sale? all denny y simplemente en allow voy a decirle aquí que el usuario bot si va a poder crear crones vean lo siguiente que es lo que va a pasar ahora si yo me vuelvo a ir acá a a la cuenta de Snowden voy a listar nuevamente el chrome vean ¿qué dice? dice como Snowden no tienes permitido hacer uso de crontab vea el manpage para más información y bueno dice ahí un pequeño mensaje ¿no? y aquí está hay algo que ejecutó en su momento hace un rato ¿sale? un hola pero ahora vean lo siguiente crontab menos e ni siquiera es posible abrir ese shell ni siquiera es posible crear crones ¿por qué? porque he aplicado ese mecanismo de seguridad que hace un momento les platicaba de aquí en ese cron punto denny ¿vale? y alo entonces esto ya me permitió garantizar que sólo los usuarios que yo indique van a poder crear esos crones ¿sale? ahora bien si yo le permito a ese usuario al usuario Snowden cron punto low si yo lo agrego la lista blanca Snowden y vuelvo a salvar y vuelvo a ir a la cuenta vean donde también trataba de estar sus crones ya no me marca el error de arriba ¿sale? el error por aquí nos marcó es por aquí bueno ya no lo veo pues aquí está esto ¿no? hace un momento porque no estaba en la lista blanca me marco eso pero ahora como lo he quitado ahora sí intento evitar su cron ¿sale? entonces ya puedo crear un cron perdón claro la sintaxis correcta y simplemente hola vamos a hacer rápido y con esto ya he creado su crontab para este usuario ¿vale? estos son los mecanismos de seguridad eh aquí yo simplemente pues puse esto cron punto denny pero puedo pues sí que poner el nombre que no quiero que cree en este caso Snowden puede ser all all deniga todo y por nombres pues sería 111 entonces para que lo tomen en cuenta chicos ¿sale? pues en esta parte pues es algo sencillo pero es muy importante conocer el motivo que que pasaría si si tienes reglas de ese tipo es un mecanismo de seguridad pues esto sería todo chicos les quise compartir esto es muy es muy conocido entonces puede que se encuentren con entornos críticos y puede que haya este tipo de reglas ¿no? recuerden si hay dudas o comentarios hacerme los videos comentaros suscribirse y pues sin problema los apoyo nos vemos en un próximo video saludos a todos nos vemos en un próximo video Gracias.